Las elecciones dejan Camboya como un virtual estado de partido único el gobernante partido del pueblo de Camboya, PPC, controlará sin oposición el parlamento del país tras su arrolladora victoria en las elecciones de ayer mientras arrecian las críticas que cuestionan la legitimidad de la votación. La formación del primer ministro, Hun Sen, obtuvo 4.875.189 de los 6.946.164 votos emitidos, lo que supone un 76,78% del total, según los resultados preliminares de la comisión electoral, lo que le adjudicaría casi todos los 125 escaños en juego. Varios medios dieron por hecha esta posibilidad, entre ellos el portal progubernamental Fresh News, que citó resultados no oficiales en su poder. El portavoz del partido, Suos Yara, confirmó a Efe la amplia victoria del PPC en la votación pero evitó pronunciarse sobre su traducción en escaños. Ganamos con gran diferencia, pero esto, el número de escaños, tiene que anunciarlo la comisión electoral, dijo el portavoz por teléfono. Detrás del PPC quedaron el monárquico Funcimpec y el Partido Liga para la Democracia, que superaron los 300.000 sufragios y obtuvieron un 5,88 y 4,86%, respectivamente, pero que no les habría sido suficiente para lograr representación en el próximo parlamento. La comisión electoral, que prevé anunciar los resultados oficiales el 15 de agosto, elevó de nuevo el índice de participación hasta el 82,89%. Los datos de la institución revelan también que el número de votos nulos y en blanco alcanzó la cifra de 596.775 o el 8,6%, lo que situó esta opción como la segunda con más sufragios por detrás del PPC. Es un voto de protesta, sin duda, dijo a EFE en un correo el profesor asociado del Ociental College, Estados Unidos, Sopalit. El Partido para el Rescate Nacional de Camboya, PRNC, que en las elecciones de 2013 logró el 44% de los votos y que esta vez no se presentó por haber sido ilegalizado en noviembre por el Tribunal Supremo, había hecho una llamada a boicotear la votación. El voto nulo en blanco fue la opción elegida por sus seguidores según admitieron varios de ellos a EFE ante la falta de su opción preferida y las amenazas que las autoridades camboyanas lanzaron durante la campaña contra los abstencionistas. Marqué todos los partidos, otros tacharon con una cruz la papeleta, ya se sabía quién iba a ganar, dijo a EFE una seguidora del PRNC. El partido opositor, cuyo líder, Kem Soka, fue encarcelado y un centenar de sus dirigentes huyeron al exilio, dijo que la jornada electoral supuso, la muerte de la democracia, en el país y, otro día negro en su historia que lo ha llevado a la plena dictadura. Los resultados anunciados por la comisión electoral dirigida por el PPC deben ser rechazados de lleno por la comunidad internacional, indicó el PRNC en un comunicado. Tras una comparecencia en Yakarta de dos de sus dirigentes en el exilio, Hunsel lucha ahora para conseguir legitimidad. Ayer buscaba una alta participación pero se pudo ver los colegios electorales más o menos vacíos y ahora se proclama a vencedor de esta farsa de elecciones, manifestó a EFE una de ellas, Muso Chua. El PRNC no es el único que ha cuestionado la limpieza de la votación debido a su ausencia y a la extensión de la represión en su contra hacia la sociedad civil y la prensa independiente. Entre las críticas está la de Estados Unidos que en un comunicado de la Casa Blanca se mostró, profundamente decepcionado, por unos comicios que no fueron ni justos ni libres y no reflejaron la voluntad del pueblo camboyano. En la misma nota Washington anunció que considera aplicar más sanciones en respuesta, los retrocesos en democracia y derechos humanos, en el país, incluidas mayores restricciones a la concesión de visados. El gobierno había defendido el carácter democrático de la votación por la pluralidad de candidaturas y la presencia de 80.000 observadores. Entre ellos estuvo una delegación de la Internacional Demócrata de Centro, IDC, liderada por el expresidente colombiano, Andrés Pastrana, que defendió que en los comicios los electores votaron con libertad y sin intimidaciones ni violencia. La campaña electoral pacífica, el comportamiento cívico durante la jornada electoral y la alta participación ilustra una madurez democrática, sostuvo la IDC en un comunicado. Las elecciones fueron las sextas desde que la ONU organizó la primera votación democrática en 1993, dos años después de los acuerdos de paz que pusieron fin a más de dos décadas de guerra civil entre varias facciones, entre ellas el gemel rojo. F. RA Elecciones en Camboya Partido Gobernante en Camboya Parlamento de Camboya Política.